Bueno, el vivero clorofila nació en el 2010, en vista de que se necesitan muchas plantas, árboles para reforestar las zonas que están despobladas. Entonces, se creó a través del área metropolitana, el medio ambiente de acá, el municipio de Itagüí y la acción comunal, que en ese entonces yo pertenecía a la acción comunal de acá, la urbanización La Finca. Un vivero funciona a través de sus plantas, sus semillas, de su abono, que nosotros mismos lo hacemos a través del abono orgánico. Vamos y recolectamos todo lo que son las verduras para hacer el compostaje. Buenas. Cuéntame quién tiene para nosotros hoy. Dios les pague. Acá nosotros traemos todas las hojas de los árboles que can y lo que podamos para que ellas se conviertan en abono orgánico y nosotros reutilizarlas en el mismo vivero en nuestras propias plantas. Eso era lo que le quería contar, que aquí no desperdiciamos nada, sino que todo lo reutilizamos en nosotros mismos. Es una actividad que genera dinero para reinvertir en el mismo vivero, para hacerse autosostenible. El área nunca nos ha fallado, siempre nos ayuda, pero entonces nosotros tenemos que aportar el resto con nuestro trabajo para vender las plantas y así volver a sembrar, comprar bolsas y todas esas cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!